Una conversación de poder al más alto nivel con Wandy Ramírez, analista político y económico, pues desglosando no tanto los resultados de las elecciones, sino lo que ya está pasando, Wandy. Por ejemplo, tengo la información de que la razón por la cual Abel cambió el punto de reunión con el presidente Luis Abinader tiene que ver con la reacción de Danilo y Charlie Mariotti al tema, ya que estos últimos no estaban contentos con que el presidente se reúna con Abel a título personal. Particularmente, lo que yo estoy viendo aquí, Wandy, es una jugada del gobierno para mantener la división en el PLD. Eso se hace, Wandy, y es muy válido. Y te digo, tal vez es un error estratégico de Abel reunirse con el presidente. ¿Por qué? Porque le da legitimidad a lo que pasó. Y lo que pasó, que como sabemos, fueron unas elecciones manipuladas, independientemente de todos los grupos de observadores que haya traído el gobierno, los resultados son pírricos. De un padrón electoral de 8.7 millones de personas, el presidente gana con el 24%, aproximadamente. ¿Cuántos votos sacó el presidente? 2.7, perdón, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. No he visto los números finales. Entonces, eso es el 24% de las personas habilitadas para votar. Y si es de la población dominicana, pues es menos, porque bajaría casi a un 20, porque son 10.7 millones. Entonces, este es un gobierno de minoría, ilegítimo, se puede decir, que si tú te pones a ver, hay gente relajando con esto. Te están diciendo que tenemos a un nuevo presidente, que es el presidente de Santo Domingo Este, en donde, en la provincia, que tiene casi cuatro millones de personas, tres y pico, ¿no? O sea, este señor sacó menos votos que los que habitan en Santo Domingo Este, súmale Norte, si tú quieres. Entiende el asunto. Entonces, que se dé una reunión de un líder político, lo que hace es legitimizar esa... Se ha planteado también, ahora que escucho usar ese verbo, que lo de Omar terminó siendo bueno para el presidente, porque digamos que desarticulaba cualquier crítica de Leonel, porque Leonel no podía criticar el resultado presidencial de unas elecciones en donde su hijo terminó siendo senador. Pero son casos diferentes, porque el Distrito Nacional, donde vota un millón veintisiete mil personas, perdón, donde habitan un millón veintisiete mil personas, y votaban cerca de quinientas mil personas, tú ves, Omar sacó una alta proporción, cincuenta y ocho por ciento de eso, aproximadamente, y entonces es un tanto diferente, porque Omar fue elegido en su circunscripción, y su circunscripción pues fue a votar. ¿Tú entiendes? Pero cuando tú miras los resultados, lo que sacó el presidente y lo que sacó su senador, te das cuenta que hay una diferencia en el Distrito de poco más de ochenta mil votos, lo cual se puede traducir en que ochenta y tantos de miles de PRMistas votaron por Omar. ¿Tú estás consciente de eso? Sí, sí, claro, claro. O sea, los votos que sacó Omar es con los votos de Rescate RD. No, no, pero Rescate RD, lo que, a Mende, lo que estoy planteando es, repito, cuando tú ves, o te precatas de que el presidente como tal sacó ochenta mil votos más que su candidato a senador, eso te deja dicho a ti que... ¿Pero cuál era el candidato a senador? ¿Moreno, tú dices? Sí, exacto. O sea, lo que sacó el presidente... En el distrito. Versus lo que sacó su candidato a senador en el distrito, Guillermo Moreno, que sacó ochenta mil y pico de votos menos que el candidato presidencial, tú te preguntas, ¿y a dónde se fueron esos ochenta mil que votaron por el presidente? O sea, perdón, esos ochenta mil que no votaron por Guillermo, que sí votaron por el presidente. Y la respuesta obvia es que votaron por Omar. ¿Y que son PRMistas? Sí, obvio, porque es que, digamos, en el torbellino competitivo que se arma, pues Omar estaba hablando a todos los segmentos. Yo elogíe su campaña, creo que lo hice aquí y en otros medios. O sea, Omar fue el único que hizo una verdadera campaña política. ¿Cómo diferenciar la calidad de campaña, o cómo explicar más bien, de Omar versus la de Leonel? Número uno, fíjate que incluso la dirección de arte de la campaña de Leonel dejaba mucho a deber. Y más si tú la comparabas con la campaña de Omar. Sí. Pero también el tema del manejo del vestuario. Leonel Fernández necesita rápidamente un update en torno a la vestimenta que usa. Pero lo que vemos ahí es lo siguiente. ¿Cómo el hijo puede tener una muy buena campaña y cómo el padre no? O sea, son equipos totalmente disociados. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te explicas eso? No, diferente, diferente. O sea, cada grupo, cada candidato tiene su equipo y cada equipo pues lleva la campaña. Eso es así. ¿Entiendes? O sea, y es normal. Se está diciendo ya... Y sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, el presidente necesita un update, el presidente Fernández. Se está diciendo desde ya, esto no lo digo yo, que si Leonel vuelve a aspirar en el 2028, no puede ir con el equipo de campaña que fue en estas elecciones. ¿Qué tú dices? Eso se cae de la mata. ¿Se cae de la mata? Sí. De hecho, todos en Rescate RD, por ejemplo, en la oposición, tienen que hacer cambio de equipo. Hay equipos que mataron candidatos en este proceso. El caso de Abel es uno. Bueno, pero Abel también lo aniquiló, digo yo, Danilo por detrás. No, 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 nada que ver. Todo lo contrario. A mí me consta que Danilo apoyó bastante a Abel, en todos los sentidos, y en el más importante, en una campaña. Sabemos cuál es el más importante en una campaña, ¿verdad? Bueno, pero es que imagínate tú tener un presidente de un partido todas las semanas, todos los fines de semana, neciando con declaraciones, robándole el spotlight a su candidato. No, porque era en otros destinos. Y el presidente le hablaba a la marca. O sea, el presidente no entra, el presidente Danilo hablaba por la marca. No estaba compitiendo con el candidato. Todo lo contrario. Yo personalmente le hice una observación. Mira, presidente, hay que hacer un ajuste aquí para que el candidato se realce. Y él lo hizo. Leónel Fernández se va con un veintitanto por ciento. Veintisiete casi. Veintiocho, sí. Y tú le sumas el diez por ciento del PLD, presuponiendo no desacertadamente que ese diez por ciento del PLD es muy, pero muy posible que termine emigrando al partido de Leónel. No, eso no. O sea, que Leónel se puede ver con un cuarenta por ciento. No, eso no funciona así. Vamos a ver. Eso no funciona así. O sea, en todos los mercados, amigo, y hay una cosa que se llama torbellino competitivo. Lo he explicado bastante bien en diferentes medios. O sea, en un mercado, dependiendo de los incentivos que hagan los jugadores, pues el consumidor, o en este caso el electorado, se mueve de un segmento a otro. Yo ponía el ejemplo de caldo de pollo, de cómo el líder del mercado perdió al mercado, tal vez por no entender lo que estaba pasando en su mercado y las tendencias. Por ejemplo, en el mercado de caldo de pollo hace mucho, yo no sé si tú recordar a la marca Knorr. Marca Knorr pesaba el diez por ciento del mercado de caldos. Y Maggi era el noventa por ciento. Esos eran los dos jugadores, básicamente. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando tú mirabas dónde era que se vendía Knorr, era en el sur. Era el único sitio, dicho sea de paso, en donde Maggi no era el líder. Pero tenía el noventa por ciento del mercado. Pero en el sur, Knorr era el líder. Y ese pedazo le representaba el diez por ciento de todo el mercado. ¿Qué pasó? O sea, algo estaba haciendo Knorr diferente que ellos controlaban ahí. Y algo estaba haciendo mal, Maggi, que ellos no controlaban ahí. En cambio, sí, el resto del mercado. Yo investigué, me puse a investigar y obtuve una serie de insights. Y los reporté a quienes gestionaban la marca. ¿Qué pasó? Que después vino un competidor de Sudamérica y se dio cuenta de lo que yo me di cuenta. Y ese competidor empezó a posicionarse con lo que él descubrió que estaba haciendo Knorr. Pero a nivel país. ¿Qué pasó? Ese que llegó se adueñó del cincuenta por ciento del mercado. Solo investigando y emulando. Un jugador que era un líder en una demarcación específica, pero que el resto lo controlaba el líder, verdaderamente. Entonces, aplicándolo a la política, depende de los incentivos, de la estrategia. Y entonces, en base a eso, se mueve el consumidor hacia un segmento o hacia otro. Se llama torbellino competitivo. En un producto cualquiera, tú le cambias el packaging. Y de hecho, tuve casos así. Por ejemplo, yo no sé si usted recordará. Ya yo puedo hablar de eso. Porque, digamos, ya yo no trabajo para esa multinacional. Y ha pasado mucho tiempo. Por ejemplo, yo no sé si tú recordarás que en el 2000, en Nido, la leche Nido, la lata parecía una lata de pintura. No era apetecible. ¿Qué hicimos? Cambiamos la etiqueta de la lata. Y la hicimos más bonita, más orientada a los niños, más maternal. Y nosotros, que habíamos perdido ese mercado en los ochenta y pico, los recuperamos. Empezamos a recuperar ese mercado. Y yo recuerdo que yo, personalmente, junto con la jefa de marca, definimos una campaña. Y le quitamos veinte por ciento de market share a Mielex. En tres a seis meses. O sea, haciendo ajustes estratégicos, tú puedes repuntar. ¿Qué ajuste debería hacer? Y recuperar un mercado. ¿Qué ajuste debería hacer la oposición en lo adelante? Bueno, acabamos de decir que todos en la oposición tienen que cambiar equipo de estrategia. Es lo primero. Es lo primero. O sea, a Adel lo mató su equipo. O sea, nunca pasó de lo que debía pasar. Y yo lo predije. Pero no Francisco Javier. No, no. Porque Francisco Javier no quiso echarse eso encima cuando vio lo que estaba pasando. Es como yo. Yo debí salirme también de un otro sitio cuando yo vi lo que estaba pasando. Tú ves. Pero yo no lo hice. ¿Ok? Yo seguí insistiendo e insistiendo hasta el último día. Tú ves. Pero todos tienen que cambiar equipo de estrategia porque fueron pésimos. Esa es la palabra. Pésimo. Por no ser, siendo eufemista, digamos. Mauricio de Bengochea, en una entrevista que dio Alistín Diario recientemente, reveló que en las ocasiones que el presidente ha tenido que elegir entre estrategias, dice él, que benefician al país o que lo benefician a él, el presidente se ha decantado por las estrategias que benefician al país. Eso dijo Mauricio de Bengochea. Eso dijo Mauricio de Bengochea. El presidente de Bengochea. El presidente de Bengochea. Bueno, por aquí será un circuito de 24 horas, pero donde yo estoy, que también 24 horas se fue muchísimas veces. Tú ves. Entonces, o sea, aquí viene una debacle seria que son las que predijimos. O sea, aquí ya en 5 a 10 años, esto va a estar haitianizado. De hecho, 24 horas después de las elecciones, empezó la campaña de haitianización por NBC. Si tú entras a la página de NBC, tú te vas a dar cuenta en donde esta página empieza a vender los atributos de tener una sociedad haitianizada. Pero no entiendo, atributos, NBC. El medio londinense empieza a vender. La BBC. Sí, sí. Bueno, no, NBC. Empieza a vender los beneficios de tener una sociedad dominicana haitianizada. Entra, tú puedes entrar. No, yo vi un reportaje ahí que me parecía estúpido, literalmente hablando. Exacto. En donde se hablaba de los beneficios para la economía dominicana. Exacto. De la mano de obra del vecino país. Exacto. O sea, lo que yo me dije. O sea, que esa relación es de una vía. O sea, esa relación es de que República Dominicana se beneficia y ellos no reciben nada a cambio. Pero lo otro también, Wandy, es la falsa idea de los vecinos como los protagonistas de la Constitución en República Dominicana. O sea, solamente un dominicano estúpido se puede comer ese cuento porque, vamos a ver, en ese país no hay arquitectos. En ese país no hay ingenieros. Digo, gente, bueno, pero por Dios, el canal, el canal Héctor Rodríguez Pimentel reveló aquí que ese canal, lo poco que tiene de diseño, lo hizo una arquitecta francesa. Tuvieron que buscar una arquitecta francesa porque allá no los había. No, porque los cerebros han salido de idea. Entonces, pero no solamente no hay arquitectos, no hay ingenieros, sino que no hay gente que aporte capital para los proyectos inmobiliarios. Todo eso está en República Dominicana. Correcto. O sea, y sin arquitectos, ingenieros y capital de inversión, no hay estructura inmobiliaria. El dominicano es tan bruto que se traga ese cuento de que el vecino es indispensable para la construcción. No, yo pienso que eso les hace cómodo a un sector del empresariado porque son ineficientes. Y si no fueran ineficientes, este sería un país desarrollado. Ok, o sea, ya hay tecnología para cortar arroz, ya hay tecnología para construcción dentro de poco. Y no sé si viste. Tú vas a estar imprimiendo una casa en 3D. No sé si viste una noticia que está dando la vuelta al mundo de una empresa, una empresa de robótica, que ha anunciado que ya en tantos años van a ser posible el trasplante de cabeza, de cabeza a un cuerpo, usando inteligencia artificial. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué es eso? Un trasplante de cabeza. Hay países que... Es una locura, en Buenos Aires. La tecnología de control numérico es una de sus prioridades. La teoría, la... Digamos, todo lo que es control numérico es lo que está a la base de la robótica, de la mecatrónica, etc. Y yo te digo porque he ayudado a formar gente en estas áreas. Wandy, vamos a ver. En lo inmediato, de cara al año 2028, porque aquí no tenemos previsito, y tú dices una cosa, yo quiero que el que gana unas elecciones gobierne sus cuatro años. A mí no me hablan de previsito. No, no, claro. Porque el previsito lo metieron en Perú, y ve tú a ver si Perú ha vuelto a tener estabilidad política después que se metieron en esa locura. Lo que pasa ahí, Aneudí, es que eso no es para todo el mundo. O sea, hay que tener un nivel de conciencia alto para tú tener lo que se llama democracia directa. Pero... Ok. Suiza, Suiza... Tú me recuerdas... Tiene democracia directa, lo hace y funciona bastante bien. Pero, por Dios, o sea, eso no se puede poner en todas partes. Entonces, aquí aparece uno genio, y en nuestros países aparecen unos genios que se ponen a proponer cosas sin entender el estatus de la cosa, digámoslo así. Y cometemos muchísimos disparates. Pero bueno, él tiene cuatro años garantizados. Recientemente... Sus últimos, ¿no? Porque la reelección ya se le agotó, ¿no? Bueno. O sea, según la constitución, a menos que la reforme, porque él está condenado a estar en el poder 20 años. ¿Qué lectura tú le das a que él se reúna con los precandidatos presidenciales de su partido? Carolina, David, Yayo, Wellington, vengan acá. Quiero hablar con ustedes. Él se reunió con ellos, sí. ¿Qué lectura eso circuló en la prensa? ¿Qué lectura tú le das a eso? Pero pasó. Bueno, mira, pasó la reunión de Abel, ¿no? Que hubo un punto en el cual se dijo como que no se iba a dar. Sí, pero ya dijimos. Pero él tenía una reunión en agenda. Ok. Con los precandidatos. No, hombre, no, eso no... O sea, ahí hay dos cosas, mira. Los está allantando, porque, vamos, yo mismo he dicho que Abinadel ya es un autócrata que se comporta como tal. Y he puesto, por ejemplo, ley del DNI, la intención de suprimir la ley de libre opinión, entregarle los recursos 24 horas a los partidos para estrangularlo en las elecciones municipales, para que no tenga buen desempeño cuando ya no podía monetizarse, etc. O sea, su comportamiento es el de un autócrata. Y ni hablemos de que personalmente él es un tipo ineficiente. O sea, es deficiente. Tú ves, entonces... Y no mencionemos el problema que él tiene con Estados Unidos. Aquí no hay embajador americano y no va a llegar mientras Abinadel sea presidente. Salvo que él dé lo que estaba dando aquel muchacho en un salón muy famoso del Congreso americano. Tú lo viste, que salió en CNN, ¿verdad? Exacto. A menos que él dé eso también, aquí no va a llegar un embajador americano. Tú ves, entonces eso crea un problema serio, además, porque los sectores inversionistas de la principal potencia económica no tienen un representante. Por lo tanto, no se genera confianza y eso perjudica nuestra economía y perjudica la relación. Tú ves, entonces Estados Unidos va a seguir mandando esas señales. Luz baja, tú ves, luz baja para que él entienda. Él no quiso entender. Se religió sí o sí, de manera ilegítima, porque ya dijimos cuántos votos sacó, si acaso para gobernar Santo Domingo Oeste. ¿Entiendes? Entonces, él está obligado a seguir manipulando todo, economía, lo social y lo político. Y esa reunióncita con esos muchachos entra dentro de eso, de querer manipular la situación política interna de él. Pero en el 2028, uno de esos muchachos será el candidato presidencial del PRM. Sí, es posible, pero una cosa no implica que va a pasar así. Podría ser si él lo deja, porque él está obligado a seguir gobernando, es lo que estoy estableciendo aquí, ¿entiendes? Él está obligado y por eso pongo lo de Estados Unidos. O sea, si él se baja, le pasa como ha pasado en otros países con otros presidentes. Y ya el análisis de política internacional comparada, yo lo he hecho. O sea, aquí no hay embajador, no hay en Colombia, no hay en Honduras, no hay en Bolivia, me parece que no hay en Perú. O sea, en la región son como cinco y en el mundo serán como quince, por la misma razón, narcotráfico. Por la misma razón. Entonces, si él se baja de ahí, él va a tener que ir a rendir cuentas. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque él se ha estado gobernando y manejando al estilo... Bueno, no sé, ¿se vio ese libro en la cámara? ¿Se vio? Ok, perfecto. Entonces, ok, pero bueno, es un poquito difícil digerir eso porque Abinader es un empresario. Ajá, ¿y? Era una familia exitosa en su ámbito. ¿Y? Diríamos que un perfil de ese tipo no tiene la necesidad de vincularse con esos sectores. ¿Tú me quieres poner a hablar, Anel? No, no, digo yo, o sea... No, por Dios, mira, sus empresas son mediocres. De resultados mediocres. ¿Entiendes? Si bien una está en un segmento muy low-end, eso no es que dé para tanto. O sea, no hay forma que el presidente Abinader pueda justificar los 70 millones de dólares que le tomaron en cuentas offshore. No hay forma de justificarlo. Una, ¿o no estaba pagando impuestos por ese dinero? Sí, suponiendo que lo tuviera de antes. Y dos, ¿no es real que él pueda reunir semejante cantidad de dinero en efectivo y tenerlo en esas cuentas? No es real, sus empresas no dejan eso. ¿Entiendes? Una empresa de esas podría costar la inversión ese monto y recuperar eso y tenerlo en efectivo en tan poco tiempo, tampoco es real. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Bueno, pero tengo entendido que los 70 millones es el patrimonio familiar. Ok, pero que el patrimonio familiar sale de algún sitio, ¿verdad? ¿Tú entiendes? Es como, por ejemplo, como decía el general Percival, una línea aérea dominicana que está invirtiendo en low cost, por lo tanto, una empresa deficitaria de entrada, pero que implica una inversión intensiva que cuando tú sumas aviones a 130 millones de dólares por 50, eso te da 6, 7 billones de dólares. Pero, ¿de dónde tú sacas 6, 7 billones de dólares? ¿Qué dominicano tiene semejante cantidad para invertirla en una orden de 50 aviones? ¿Entiendes? O sea, eso es lo que costaría, por ejemplo, el principal banco de este país cuando intentaban vendérselo a un grupo sudamericano. Y ese banco, esa familia, ni loca, invertiría en una operación así. Pero aparece un banquito que pesa 0.2, 0.3, 0.4 de ese mercado y entonces empieza a frontear con esa línea aérea. Pero ese banquito deja un millón de dólares al año, un millón y medio, si acaso. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Ah, el patrimonio familiar. Yo por Dios. Bueno, Wandy, ya... ¿Entendiste la analogía? Ya en la parte final, muchas encuestas se equivocaron en el caso de Leonel. Se puede decir que lo minimizaron. ¿Se puede hablar de esto como una especie de, si se quiere, de... ¿O tú puedes ver ahí una intención de tratar precisamente de arrinconar a las fuerzas del pueblo en su momento con las encuestas? Mira, yo tal vez soy la única persona que previó todo y todos los escenarios en este país. Yo predije los resultados de las municipales, dije quiénes fueron mis testigos y predije estas elecciones. ¿Cuánto iba a sacar cada quien? ¿Cuánto iba a sacar cada quien? Yo ya lo sabía. Y presenté un plan para cambiar esa realidad. Hay varias personas que son testigos de eso. Algunos no querrán verme en los próximos días porque yo les enseñé cuánto iba a sacar. Y les dije, mira, esto tú puedes evitarlo haciendo esto, esto, esto y esto. De hecho, el Distrito Nacional es un ejemplo de eso que yo preví confrontándolo con una encuestadora, Panorama, yo te lo mandé, que sí acertó la mayoría de los casos, salvo en el caso de Omar, que le daba 48. Omar iba a sacar 48, pero hicimos una acción en el distrito, pagaba por mí y cambiamos esa realidad y Omar termina en 58, o sea, 10 puntos más. El presidente Abinader le daban 70 y lo bajamos a 56. ¿Cuál era mi plan? Lo que yo hice en el distrito, ejecutarlo en las 32 provincias, porque yo dije que debíamos forzar una segunda vuelta, ¿te acuerdas? Si no, no iba a haber ni media vuelta, ¿te acuerdas de eso? Sí. Y también dije que la alianza tenía que ser total y desde la primera vuelta en junio del 23. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, yo preví todo. ¿Por qué? Porque mi papel como estratega, ver el big picture, o sea, el cuadro completo. Y yo lo vi completo y se lo mostré a mucha gente. Y le dije, mira, esto es lo que tú vas a sacar. Y para evitar esto, tú debes hacer esto, esto y esto. Algunos lo hicieron, otros no lo hicieron. Y en el caso particular del distrito, la realidad me la atribuyo yo. De lo que pasó, me la atribuyo yo. Bueno, Juan Andy, gracias por estar una vez más acá en Impolíticamente Correcto. Y a ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación de poder con el analista político y económico, Wandi Ramírez, en pie para el próximo. Gracias, Anelio. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.